Bienvenidos a Dios, con todo cariño, saludos para... dice que... Alcartejano, ¿quién anda? Alcartejano, compadre, un saludito para ustedes Anda mi checo, ¿no anda? Sí, déme los saludos, con todo gusto, los parches de mercados Los que vamos esperándonos en el aniversario, pero no le dan serio, ya saben que no, pero Un saludito para los de Alcartejano, ¿eh? Vamos a hacer, dice...